Con esto, puedes hacerlo todo. Un monar, de lo que sea, son 6,021, por el dedo de 23 unidades, de lo que sea, unidades, en tu caso van a ser moléculas, o átomos, y esto es igual al peso molecular en grado. Con esto puede ser cualquier problema. Cualquiera, cualquiera, cualquiera. Le damos ahí, que un mon. Teníamos. 11, 12, 1. Teníamos que un mon era el número de abogados que éste. De lo que sea. Hicimos una metáfora con las docenas. Una docena en doce de lo que sea. Una docena de huevos de abestruz pesa más que una docena de huevos de... ¿Qué es una docena de huevos de colonia? ¿Por qué? Porque los huevos de abestruz pesan más que los huevos de colonia. Yo y yo. Vamos a suponer que tenemos ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es una cosa así. ¿Y el agua? Es una cosa así. Obviamente esto va a pesar más que eso. Por eso un bol de estos que son seis mil trillones de moléculas de estos pesan noventa y ocho gramos. Y no sé cuántos trillones, seis mil trillones de moléculas de estos pesan nada más que los huevos de estos. Depende de los átomos. ¿Vale? Pero porque ha sumado la... Dos centenas y el tres centenas. Y yo me lo hace ya. Dos, treintidós, treintidós por cuatro y estáis. ¿Vale? Porque un bol, que es la misma cantidad en principio, pesa más. Porque es una unidad. Si la unidad pesa más, un bol va a pesar más. Si la unidad pesa menos, un bol va a pesar menos. Pero es la misma cantidad. Y luego puede hacer una relación entre los átomos, las moléculas y el peso. ¿Vale? Por ejemplo, yo te podría calcular cuánto pesa una molécula de ácido sulfúrico. ¿Qué haces? El treinta y dos. Pues está cuando es el ácido sulfúrico. Bien. ¿Y eso es el ácido sulfúrico? Sí. Pues pones... Pues haces una regla de tres, ¿no? No te dejan hacer regla de tres. ¿Usted deja? Eh, no. Tengas un paso del converso. Una. De ácido sulfúrico. ¿Por? Vamos a ver. Esto es... Bueno. Si me dejan dos, he llevado a un. ¿Seguro? No, no me dejan hacer la regla de tres. La regla de tres. Sí, bueno, sí. Vale, sí. Que sí, ¿qué? Que sí, que es una regla de tres. Que lo haga en forma de fracción, ¿no? Un átomo. Lo haga en forma de fracción. Un átomo de ácido sulfúrico. Pesa X. ¿Cuándo? Eso, sí, sí. 6,022 por 23. ¿Eh? Átomo no. Molecula. No, hay dos. No, hay dos. 6,022 molécula. No, hay dos. No, hay dos. Un ácido sulfúrico. Pesa... 98 gramos. Pero yo aquí puedo despejar cuánto pesa. Que me va a dar un número músico, músico. 98... Partido 6,022 con este 22. Mirá. El 1,62 por 22. Empezamos un poquito mejor. ¿Vale? No. Esto es repaso. Ahí no te va, Camel. Estáis apuntando. Tienes apuntando. Mira abajo. Gracias.